Chicas, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase en este curso de Arduino. Mi nombre es Joan Pérez y la clase de hoy va a estar un poquito pesadita, un poco compleja, entonces hoy no vamos a perder absolutamente nada de tiempo, así que vamos a empezar con la clase. Bueno, como leyeron en el título, hoy vamos a hablar sobre este circuito integrado que se llama un shift register, es como normalmente se le conoce. En español se le puede decir registro de desplazamiento y es el 74HC9... no, 595. 74HC, 595. A veces se me olvida ese nombre tan largo. Pero básicamente, ¿para qué nos sirve? No nos compliquemos mucho, esto simplemente nos va a servir, al menos en este curso, para aumentar la cantidad de salidas digitales de nuestro Arduino. Ustedes saben que nosotros tenemos disponibles desde la salida número 2 hasta la número 13. Digamos que la 1 y la 2 se pueden utilizar como en ciertas ocasiones, pero normalmente siempre utilizamos entre la 2 y la 13. Existen proyectos en que vamos a necesitar una mayor cantidad de pines y en vez de ir a comprar un Arduino más costoso, por ejemplo un Arduino Mega que tiene un montón más, podemos utilizar estos circuitos integrados. Como les digo, solamente sirven para aumentar la cantidad de salidas. Si necesitamos aumentar la cantidad de entradas, vamos a necesitar uno diferente, también existen, este es uno serial a paralelo, necesitaríamos uno paralelo a serial, pero bueno, eso ya es otro cuento, no me quiero, como les digo, no me quiero enredar en esta clase, porque es un poquito densa y porque quiero que no aprendan solamente a conectarlo, sino que tengan también una idea básica de cómo es que funciona y cómo es que nos va a ayudar y cómo es capaz de, utilizando solamente 3 salidas de nuestro Arduino, 3 pines, vamos a poder generar 8. Y lo curioso es que esto casi que lo podemos hacer hasta el infinito, entre comillas, porque podríamos utilizar de esas 8 salidas, podríamos utilizar otras 3 para ganar otras 5 y así poder conectar otras 3 y ganar otras 5 y así sucesivamente. Entonces ahora les voy a mostrar en un pequeño esquema que hice, una pequeña animación que espero que les guste, tratando de explicarles cómo es que funciona. Vamos a ver. Bueno, este es el gráfico, fíjense cómo desde arriba hacia abajo tenemos 5 filas. La primera es todo lo que va a estar ocurriendo dentro de nuestro chip register, la información que él va a estar registrando desde nuestro Arduino. La segunda que dice reloj es que nuestro Arduino todo el tiempo le va a estar mandando una señal y le va a ir avisando cuándo va pasando como un ciclo de ese reloj. Si tengo entendido, creo que son como 16 MHz o 16.000 Hz, creo que es por segundo. Entonces eso va a estar cambiando 16.000 veces en el periodo de tiempo. No recuerdo la verdad si son segundos o minutos, creo que son segundos. Entonces esa señal es con la que nuestro chip va a saber cuándo es que le está mandando un dato distinto. En cada uno de los ciclos le va a estar mandando un dato diferente. Luego sigue el latch o pestillo. Esto es como una, imagínense como una palanquita donde nosotros la activamos o la desactivamos. Entonces nuestro chip register solo va a mandar la información a la memoria de nuestro chip cuando activamos esta palanquita. Entonces como este chip register es de 8 bits, entonces cada que nosotros introduzcamos 8 bits a nuestro chip register, vamos a introducirlos dentro de la memoria. Los vamos a almacenar en la memoria, pero con el gráfico yo creo que me lo van a entender muchísimo mejor. La cuarta fila es el almacenamiento. Aquí es donde realmente está como almacenado la acción que está haciendo mi chip register. Entonces acá es donde yo voy guardando, digamos que si yo quiero, tengo 8 LEDs conectados y yo quiero que se prendan los primeros 4. Entonces aquí es donde va a estar almacenada esa información de que están prendidos los primeros 4. Y así es como, y por ahí es que van a estar saliendo los 5 voltios que está mandando mi Arduino. Y por último, ahorita con el ejercicio yo sé que me lo van a entender mucho mejor. Y por último, digamos que conectamos 8 LEDs, que es lo que vamos a hacer en el ejercicio ahorita. Entonces hagan de cuenta que tenemos conectados 8 LEDs. Y si nosotros tenemos toda nuestra memoria en ceros, como es el caso en este momento, obviamente vamos a tener todos nuestros LEDs apagados. Listo. Entonces vamos a empezar a mandarle información desde nuestro Arduino a nuestro chip register. Vamos a ver cómo funciona la lógica y más tardecito lo vamos a aprender a programar. Entonces fíjense acá. Entonces aquí le voy a empezar a enviar la información que yo quiero que se almacene en mi chip register para encender mis LEDs. Entonces la primera serie de 8 bits que le voy a mandar es 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, así, los 8 bits intercaladitos para que sea fácil de entender. Entonces miren que todo mi chip register, la información que él tiene, todos son ceros, estamos en cero. Entonces vamos a empezar a mandarle el primer bit. Y el primer bit se va a colocar en la posición número 1. entonces miren, viene un 1 y ese 1 lo voy a ingresar en este momento entra dentro de nuestro chip register luego sigue un 0, entonces cuando entra el 0 lo que hace es desplazar ese 1 hacia la derecha y se acomoda el 0 en el primer campo y así los vamos a ir corriendo todos, luego entra un 1 los desplaza, luego entra un 0, los desplaza luego entra un 1, por eso se llama registro de desplazamiento vamos a ir desplazando los bits que teníamos antes y luego los vamos a almacenar en la memoria entonces, luego entra otro 0 como registro desplaza los demás bytes luego entra otro 1, fíjense, abajo ya en pestillo se nos va acercando una señal de pestillo fíjense que todo el tiempo ha estado entrando la señal de mi reloj entonces cada que mi reloj manda una señal, metemos un dato se va acercando mi pestillo hasta el momento he metido 6, he almacenado o ingresado 6 bits entonces ingresamos el séptimo que es un 1 y allá va a ingresar nuestro pestillo entonces fíjense en lo que va a pasar el 0, miremos primero la primera fila ingresa el 0 entonces aquí ya tengo toda la información que yo quiero almacenar en mi shift register tengo 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 listo entró el pestillo entonces ¿qué pasa? se hace un latch queda el latch o sea, como que activamos ese interruptor para que esa información, el chip sepa que la tiene que guardar en su memoria ahora miremos el almacenamiento la cuarta fila en el momento en que se hace el latch inmediatamente esa información va a pasar a contener exactamente la información que ya habíamos ingresado y por ende, como ya estos son los pines esto está conectado a los pines que estamos utilizando entonces obviamente todos los pines que estén en 1 están en high van a mandar el voltaje y si tenemos 8 LEDs conectados entonces esto es lo que va a pasar se van a prender los LEDs que diga uno y nos va a quedar uno encendido uno apagado, uno encendido, uno apagado, etc listo vamos a volver a hacer el ejercicio vamos a cambiar ahora esos 8 bits que vamos a estar ingresando vamos a ingresar un 1 miren que al ingresar el 1 lo que hace es seguir corriendo la información que ya teníamos hacia la derecha no va a borrar todo lo que ya teníamos anteriormente porque esa información estaba ahí ahora lo que va a hacer es empezar a introducir una nueva información entonces ingresamos un 1 se pone ese 1 a la izquierda y corre todo hacia la derecha ingresamos otro 1 ingresamos otro 1 luego un 0 0 miren que ya se está acercando nuestro latch entonces nos faltan poquitos bits para llegar a nuestro latch y acá ya va a ser el último paso ahorita se los mostré paso por paso que pasaba en cada uno pero eso realmente funciona o ocurre supremamente rápido entonces miren que aquí cuando lo paso pasa todo exactamente al mismo tiempo tanto como que entra el bit en mi shift register como que se hace el latch se acciona el pestillo como que se carga esta nueva información en mi almacenamiento como que cambia mis LEDs cuáles están encendidos y cuáles están apagados si ven es absolutamente inmediato casi inmediato que por supuesto nosotros con nuestros pocos desarrollados cerebros de humano no seríamos capaces de percibirlo y así ya continuaría el ciclo las veces que nosotros queramos eso es un esquema ahora vamos a ver en la vía real como es que vamos a generar todas esas acciones dentro de nuestro circuito integral listo aquí tenemos un esquema sacado directamente desde el datasheet de nuestro 74HC 595 o nuestro shift register ustedes saben que siempre siempre hay que consultar la documentación no conozco muchas personas que sepan conectar esto de memoria uno siempre busca la referencia así que no se preocupen si no se los aprenden lo que si deben saber es que significa cada uno de los pines que vamos a utilizar entonces como les decía con este shift register vamos a poder tener 8 pines utilizables este pin es exactamente igualito si ustedes los buscan en el kit que meto la cuña abajo en la descripción encuentran un link para el kit que trae todo eso físicamente es prácticamente idéntico a nuestro L293D o sea al que utilizamos con los motores entonces se deben fijar muy bien que si diga 74HC 595 este que tengo trae un SN al principio una SN al final es una nomenclatura no nos fijemos en eso por ahora lo que si deben identificar es el derecho que es exactamente como se conecta también el puente H que es que buscamos la mosquita y según nuestro datasheet lo vamos a poner hacia arriba entonces vamos a mirar tiene los mismos 16 pines entonces vamos a mirar que los 8 de la derecha los 7 primeros van a ser los pines que vamos a poder utilizar desde el 1 hasta el 7 pero hay un pin 0 y ese pin va a ser el número 15 miren que todos estos dicen output pin del 1 hasta el 7 y acá en el número 15 tenemos el output pin 0 ¿por qué por allá tan lejos? no tengo ni idea no me pregunten esas cosas luego nuestro número 8 va a ser un ground entonces a este vamos a conectarlo en obviamente pues en negativo en GND luego en el pin número vamos a estar el 9 este serial data output no lo vamos a utilizar no nos preocupemos ahorita por ese de hecho tengo por acá el esquema se los voy a mostrar de una vez el esquema listo este es el esquema de cómo lo vamos a conectar digamos que está la parte de arriba entonces miremos que este noveno no lo vamos a necesitar utilizar por ahora listo luego el número 10 vamos a conectar a positivo es este que se llama master clear en este si nosotros lo ponemos le hacemos un low le quitamos la energía nos va a resetear todo nuestro microchip entonces ya no vamos a tener almacenado nada sino que todo va a pasar a cero pero como no es una funcionalidad que vamos a necesitar entonces necesitamos que todo el tiempo esté activado si nosotros necesitáramos resetearlo ahí tendríamos que utilizar un pin adicional para poder mandar una señal digital pero como no lo vamos a hacer simplemente lo vamos a conectar a 5 voltios luego sigue el shift register clock pin este es el que vamos a utilizar para enviar la señal del reloj de nuestro arduino ese lo vamos a conectar en este ejercicio lo vamos a conectar al pin número 13 entonces ese va a ser realmente cualquiera de estos los podemos conectar las tres conexiones que tenemos que hacer a nuestro arduino los podemos hacer a cualquier pin tanto sea digital o sea analógico pero yo por el ejercicio y para que ustedes lo tengan claro no es necesario en este caso utilizar pines analógicos si el chip si permite enviar valores analógicos y para eso si vamos a necesitar utilizar un pin analógico pero en este ejercicio que no vamos a enviar datos analógicos en ningún momento podemos utilizar perfectamente tres pines digitales y reservarnos los analógicos para otro tipo de para cualquier otro sensor otra cosa que vayamos a utilizar bueno y obviamente pues cuando me refiero a analógicos me refiero a los PWM eso ya ustedes yo sé que lo tienen súper claro ahora el siguiente y vamos en el 9 10 11 es el del reloj el 12 que lo vamos a conectar al 8 al pin número 8 este es el latch pin o sea esta es la palanquita el pestillo con este es el que le vamos a avisar para que almacene ya la información dentro de la memoria como lo vemos ahorita en el esquema luego sigue el pin número 13 que sería este de acá este de acá que simplemente lo vamos a conectar a negativo luego el número 14 que este es el de la data que es el que vamos a conectar en el 12 vemos acá aquí serial data input o sea por este por medio de este es que vamos a estar enviando esos bits que tiene que almacenar nuestro chip register y en el 15 ya sabemos que es es el pin número 0 que vamos a poder utilizar como salida y por último tenemos el pin de los 5 voltios por donde le vamos a enviar el voltaje a todo nuestro circuito entonces así es como lo vamos a conectar lo vamos a conectar de acuerdo a este esquema de hecho lo voy a dejar por acá un momento lo pueden encontrar en la página robotech.co ahí encuentran todas las clases del curso con sus respectivos códigos entonces ahora lo que seguiría es empezar a armar todo el cableado de nuestro circuito vamos a hacerlo listo para que esta clase no se nos haga más larga vamos a hacer lo más básico que podemos hacer con nuestro chip register y lo que vamos a hacer es utilizarlo para encender 8 leds eso es todo lo que vamos a hacer en esta clase entonces vamos a conectar nuestro chip register en la misma dirección en que lo tenemos en nuestro esquema entonces queda con la parte de arriba aquí a la izquierda entonces este va a ser del 1 al 8 y del 9 al 16 listo entonces vamos a conectar bueno a ver como sería la forma más chévere de conectar eso si así se me había olvidado que necesitaba un montón de cables para esto listo vamos a entonces empezar a conectar esto entonces nuestros 8 leds nuestras 8 resistencias yo voy a utilizar de 220 vamos a conectar primero las resistencias entonces necesito 8 resistencias las voy a conectar acá utilizando mi surco de la mitad entonces aquí voy a colocar una resistencia dos resistencias voy a dejar dos espacios entre cada una dos resistencias tres resistencias cuatro resistencias cuatro resistencias ¿ustedes si les gusta armar esto conmigo o les parece que yo debería colocar como esto en cámara lenta perdón en cámara rápida para que no se haga tan tedioso me gustaría que me lo dejaran en los comentarios yo no me enojaría si me dicen que estas partes pues que obviamente ya todos sabemos hacer si las podemos acelerar un poquito ya en el proceso de edición listo un, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete y pongamos este octavo por acá listo ahí quedaron conectadas mis 8 resistencias ahora voy a conectar mis 8 leds pueden ser de cualquier color los dejo a su elección entonces voy a conectar aquí nos va a conectar voy a hacer algo nos va a conectar directamente a negativo aquí y voy a armar ese riel y así me ahorro un montón de cables entonces conectamos este rojito por acá este rojito por acá aquí y acá mientras voy conectando esto les voy contando que esta clase se demoró un poquito en salir porque estaba esperando este pequeño de acá que creo que no me estaban escuchando también mientras conectaba estaba esperando este micrófono que la ventaja que tienen de hecho se los presento es un Shure MV7 o MV7 y es un micrófono que se le dice dinámico normalmente los micrófonos que se utilizan en YouTube son micrófonos de condensador y micrófonos dinámicos pero yo creo que se utilizan más los de condensador ¿cuál es la gran ventaja que tienen los micrófonos dinámicos? es que casi son los que menos captan el ruido externo acá esto me quedó me quedó mal conectado lo estoy conectando a positivo ¿sí? así desafortunadamente pues no tengo el super estudio para poder grabar de hecho aquí al lado tengo una ventana que da a la calle entonces normalmente hay bastante ruido a ver quitamos este de acá para que nos quede más bonito sería por acá entonces con este micrófono captamos menos ruido de ambiente y obviamente pues mejora también la calidad de la voz o si no escuchen esa hermosa voz de podcast así ustedes no escuchan tanto el ruido de los carros no tengo que interrumpir por cada cosita y algo que es muy importante para mí es que puedo grabar más temprano ¿cómo así que más temprano? sí porque yo normalmente me siento a grabar a las 11 de la noche entonces estoy terminando tipo una una y media de la mañana y digamos que yo soy una persona que no tiene muchos problemas con trasnochar prefiero trasnochar que madrugar pero la verdad ya esa forma de trasnochar además de que yo no grabo diario como que ese desorden en el sueño ya me estaba afectando un poquito entonces sí entonces muchachos la salud primero entonces yo dije pues ¿cuál es la mejor solución? en el momento no me puedo ir para un estudio ni nada por el estilo en el que pueda grabar en la mitad del día que sería lo ideal donde no haya ruidos externos entonces por ahora la mejor solución que se me ocurrió fue este micrófono bueno vamos a dejarlo por acá listo espero que se me haya escuchado bien espero no haber repotado la platica bueno chicos y chicas ahora ¿qué tenemos que hacer? ya tenemos todo esto en negativo entonces vamos a mandar un vamos a electrificar nuestro riel vamos a mandar aquí de negativo negativo o sea aquí creo que no me están escuchando casi quise haber bajado muchísimo el volumen a diferencia de si me hago acá entonces digamos que esa es una de las pequeñas desventajas que tiene es que no me puedo estar moviendo tan libremente como lo hacía con el micrófono de Lavalier o de Solapa que solía utilizar listo ¿qué más me falta? entonces vamos a empezar a conectar todos nuestros LEDs a nuestro shift register y vamos a dejar de últimas las conexiones críticas de nuestro shift register entonces voy a agarrar un montón de cables a ver tengo muchos azules entonces para que quede bonito voy a conectar todos mis LEDs con cablecitos azulitos a ver si tengo suficientes 3 5 6 7 ahí no puede ser que me faltó 1 7 bueno ponemos este 8 que está como feíto bueno vamos a empezar entonces el primer LED lo vamos a conectar al número 15 porque este va a ser el 0 entonces si la lógica no me falla metemoslo así si la lógica no me falla este va a ir de primeras entonces según yo este sería el primero metemoslo por acá luego el segundo ya si sería el 1 porque empezamos recuerden que los programadores siempre empezamos a contar desde 0 entonces el 1 sería este segundo el 2 sería este tercero el 3 sería este cuarto yo creo que no me va a alcanzar el largo de mis cables el cuarto sería este quinto el quinto si me están escuchando como es el primer video que grabo no estoy tan seguro de como esté funcionando esta cuestión bueno el quinto iría para el sexto el sexto iría para el séptimo y el séptimo iría para el octavo por acá como ven la conexión vamos a ver si nos funciona a la primera como cada vez conectamos más cosas es muy probable que se generen pues como errorcitos pero bueno vamos a a a a empezar a conectar el resto de pines críticos de nuestro de nuestro microcontrolador 74 HC595 entonces vamos a mirar el esquema y aquí lo que nos queda faltando es que este de acá este ¿cuál es? este de acá el octavo lo vamos a conectar a negativo entonces mandémoslo no quiero electrificar el otro riel parece innecesario entonces lo voy a mandar por acá hacia acá listo ahí quedó en negativo ok luego nuestro pin número 9 no lo vamos a utilizar nuestro pin número 10 siempre lo vamos a utilizar en positivo entonces vamos a enviarlo desde acá entonces 9 y 10 que sería acá 9 10 vamos a enviarlo aquí a positivo vamos a electrificar nuestro riel que todavía no hemos electrificado el riel positivo lo vamos a conectar aquí y lo vamos a mandar aquí a 5 voltios listo creo que ya quedó electrificado el 11 lo vamos a conectar al pin número 13 entonces vamos a agarrar aquí el 11 y lo vamos a conectar en el pin número 13 hasta aquí no si 13 listo luego ese era el 11 listo el 12 lo vamos a conectar en el pin número 8 este de acá lo enviamos lo enviamos al pin número 8 este de acá listo de ahí sigue uno que lo vamos a mandar directamente a ground entonces cojamos este cable y este de acá lo vamos a mandar a ground tengo que poner mucho cuidado que no me vaya a ser corto con el que tiene al lado que está como destapadito entonces mandémoslo a ground listo ese era mi pin número 14 cierto 9, 10, 11, 12, 13, 14 listo el 15 ya lo mandamos y el 16 lo conectamos a 5 voltios vamos a usar este cable como naranjadito este de acá oh por dios no acá acá cometí un error este no es el 15 este es el 14 este es el 15 y este es el 16 es el que va a 5 voltios entonces déjenme rectificar 16, 15 lo mandamos a lo mandamos a uno de nuestros leds el 14 el 14 lo mandamos a nuestro pin número 12 ese fue el que nos quedó faltando acá y al pin número 12 esto está torcido 12 listo como ven la conexión muy complicada les voy a dejar entonces el esquema en la página para que lo puedan hacer ustedes así que si es que hicimos la conexión correctamente que yo no estoy tan seguro vamos ahora a programarlo entonces bueno para empezar a programar entonces afortunadamente arduino tiene una función que nos va a permitir hacer todo lo que les mostré en el esquema el de utilizar el latch o el pestillo el de utilizar el reloj el de ir enviando un dato cada vez que va cambiando el reloj cada vez que estamos en un ciclo del reloj etcétera tenemos una función en arduino que nos va a hacer esto automáticamente lo que si le tenemos que decir a arduino es que los tres pines que vamos a estar utilizando que son el latch el clock o el reloj y la data estos pines los vamos los tenemos que declarar entonces le vamos a poner a todos int 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 e int con el espacio obviamente y los vamos a poner pin porque aquí tenemos unas palabras que están reservadas por el sistema entonces les vamos a poner pin pin y pin latch pin clock pin y data pin el latch pin lo conectamos al número 8 el clock pin lo conectamos a el ese es el 13 13 y el data pin lo conectamos en el número 12 listo así es como hicimos la conexión ustedes lo pueden hacer de cualquier forma en cualquier pin lo importante es que sepan declarar o hayan hecho bien la conexión sepan cuál es el latch el clock o el de o el de data listo ahora vamos a necesitar bueno esto es algo que no les he explicado todavía lo vamos a ver más adelante cuando veamos números hexadecimales que esos son los números que vamos a necesitar para nuestro control infrarrojo entonces las señales que nosotros enviamos por infrarrojo son señales que se interpretan en código hexadecimal entonces voy a tener una clase de eso más adelante pero hoy no nos vamos a meter con números hexadecimales lo que les quiero decir es que hay formas en como nosotros le podemos decir a nuestro programa a nuestro arduino si estamos utilizando un número binario o un número hexadecimal porque si no se los especificamos el sistema se confunde digamos que no sabe cuál es cuál o no sabe si es un número decimal entonces le tenemos que avisar entonces lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a mandar un byte ¿qué es un byte? bytes son 8 bits y eso es precisamente lo que tenemos acá tenemos un circuito en el que estamos representando 8 bits con nuestros 8 LEDs entonces ese byte yo quiero que sea el mismo que utilizamos en el ejemplo que era 01010101 010101 1, 2, 3 2, 4, 6, 8 listo acá tenemos 8 bits pero si lo dejamos así ¿qué va a pasar? que esto no es un 010101 esto es 1,010,101 ¿cierto? eso es un número decimal entonces como le avisamos a arduino que estamos utilizando un número binario entonces le ponemos B perdón le ponemos 0B entonces así miren que queda el número amarillito lo está reconociendo como un número pero ya le estamos avisando que es un número binario que queremos el 01010101 y no que queremos el 1,010,101 ¿cierto? entonces este es nuestro byte que son estos 8 bits ¿listo? hasta ahí creo que se entiende bueno ah bueno y esto lo metí en el en el setup y prefiero tenerlo aquí afuera aunque ahí también no serviría pero prefiero tenerlo acá mis variables globales todas junticas ahora void setup acá ¿qué vamos a necesitar? vamos a necesitar creo que el serial pongámosle serial punto begin 9600 luego tenemos que hacer un pin mode de los 3 pines que vamos a utilizar absolutamente todos los vamos a utilizar de salida recuerden que de las 3 formas estamos enviando información estamos enviando los bits estamos enviando los pulsos de nuestro reloj y estamos enviando la señal de nuestro pestillo de nuestra palanca de nuestro latch entonces todos van a hacer pin mode pongamos latch 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 pin latch pin coma output output punto y coma y me voy a robar este código acá escribí mal ok y lo voy a pegar aquí y acá entonces este va a ser clock y este va a ser data listo ahora vamos a empezar con la lógica lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro pestillo abierto o sea mientras nuestro pestillo esté abierto puede seguir ingresando información y nos la va a mandar a la memoria entonces lo primero que tenemos que hacer es un digital write digital write de nuestro latch latch pin punto y coma perdón latch pin y lo vamos a poner en low lo vamos a apagar recuerden que en el momento en que él sube él solamente sube una vez cada ocho ciclos de nuestro reloj cuando él sube enviamos la información a la memoria pero por el momento lo vamos a tener apagado para ir enviando la memoria y que se vayan acomodando nuestros bits lo segundo que tenemos que hacer es un shift out que se escribe así shift out shift out listo el shift out es todo este proceso con la lógica que va a trabajar en nuestro shift register el shift out no es más que una función como por ejemplo usamos map a la que le vamos a tener que enviar cuatro parámetros y esos cuatro parámetros es le vamos a decir cuál es el pin de los datos entonces el primero que teníamos entonces data pin creo que era el 12 sí data pin luego le tenemos que decir con cuál pin vamos a utilizar como reloj entonces le vamos a poner aquí clock pin luego aquí hay algo que no se los voy a explicar en esta clase hay algo que se llama el bit más significativo y el bit menos significativo en este caso el bit más significativo es el bit de la izquierda y el bit menos significativo es el bit de la derecha entonces nosotros aquí podemos digamos escoger en qué orden es que queremos que se que se vaya modificando como la información que vamos a ir almacenando no nos complicamos por eso simplemente confíen en mí y simplemente le vamos a poner que vamos a utilizar primero el bit menos significativo entonces le vamos a poner less significativo bit first entonces primero vamos a a trabajar con el bit menos significativo no se enreden con esto simplemente utilicémoslo así y más adelante trato de profundizar un poquito en este concepto listo y lo último es que aquí se me olvidó algo súper importante es que aquí este byte es el tipo de variable pero no le dimos un nombre a nuestra variable entonces a nuestra variable le vamos a poner my byte my así my byte listo que ese es el bit que yo quiero utilizar entonces lo último que tenemos que decirle listo ya sabemos por dónde va a mandar los datos ya sabemos cuál es el pin que vamos a utilizar al reloj ya sabemos cuál va a ser el bit que vamos a utilizar primero si el más significativo o el menos significativo y por último cuál es el número o cuál es cuál es esa cadena de 8 bits que le vamos a enviar como datos que lo tenemos almacenado en una variable entonces ese va a ser my byte my byte cerramos punto y coma y qué nos queda faltando ya necesitamos que toda esta información que estamos pasando acá se almacene en la memoria de nuestro chifre register entonces lo que tenemos que hacer es ahora sí subir nuestro pestillo lo subimos lo encendemos high listo entonces creo que esto sería todo para que funcione nuestro código entonces revisemos el código qué es lo que tendría que pasar en mi en mi circuito piénsalo por un segundito entonces en el momento que yo le dé subir qué es lo que tiene que pasar se tienen que encender todos los LEDs o cuáles son los LEDs que se tienen que encender entonces si nosotros tenemos acá un bit que es 10101010 lo que yo esperaría es que se prenda 1010101 listo vamos a ver si eso es lo que sucede bueno primero verifiquemos si no me equivoqué en el código vamos a enviar listo ahí está compilando exit status my byte lo escribí mal acá my byte my byte lo escribí mal lo escribí mal lo escribí mal listo expected primer expression before latch latch también está escrito latch la acá latch latch pin listo quien había visto ah no pero latch ah sí acá también estaba mal obviamente porque lo copié latch quien había visto ya esos errores por dios pero latch pin pero por qué estoy escribiendo eso tan mal latch 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 me da lidia esa palabra latch a ver aquí donde más me volví a equivocar mmm byte setup 8.1 ah acá acá no sé por qué se me no había visto que se me había puesto ahí un carácter extraño ok parece que ya sí parece que ya sí listo y wow funcionó a la primera no me esperaba que funcionara a la primera listo revisemos se prende uno sí uno no uno sí uno no uno sí uno no uno sí uno no uy funcionó ahora cambiamos nuestro bit asegurémonos de que todas las conexiones hayan quedado correctas porque la verdad no me tengo tanta confianza estaba como les estaba más bien contando una historia mientras conectaba creía que lo más seguro es que tuviera por ahí algún error vamos a volver a enviar la información y wow creo que sí lo conecté correctamente listo hagamos algo un poquito más divertido cuánto cuánto llevará esta clase esta clase está un poquito larga entonces vamos a hacer algo súper sencillo nada más para que no dejemos esta clase hasta aquí y vamos a poner que nuestro primer byte va a ser 0 1 0 1 0 1 0 1 y pongamos un segundo byte pongamos my byte 1 y pongamos my byte 2 my byte 2 que es igual y que sea todo lo contrario 0b 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 punto y coma y acá vamos a poner un delay delay de dt como de cuánto tienen ganas pongamos int dt igual pongámoslo de 250 milisegundos me voy a robar este código acá vamos a escribir my byte 1 y acá vamos a escribir my byte 2 entonces aquí ya debería prender intercaladamente si me entienden el código primero va a ascender 0 1 0 1 0 1 y luego 1 0 1 0 con un delay de 250 milisegundos entonces enviémoslo y veamos qué sucede parece un arbolito de navidad listo wow qué bonito qué bonito me encanta ustedes qué opinan y tuve muchos más problemas de software que de hardware y pensé que iba a tener muchos más problemas de hardware listo finalmente no utilizamos el monitor serial bueno no perdemos nada con haberlo encendido entonces aquí en compañía de este precioso arreglo navideño ultra costoso los dejo vamos a dejar hasta aquí la clase muchas gracias por llegar hasta aquí yo sé que esta fue una de las clases más densas que he hecho pero yo no quiero que ustedes vean el shift register como simplemente un extensor de de pines me parece mucho más interesante uno tener como la idea de más o menos cómo es que funciona internamente y me parece un dispositivo bastante interesante bastante o sea me gusta como tiene su lógica interna y se las quería compartir así que muchas gracias por asistir a esta clase recuerden que me pueden dejar una manito arriba si les gustó también se pueden suscribir también pueden activar la campanita para que sepan cuando llega las próximas clases recuerden también que tengo una lista de reproducción bueno que es un solo video pero con muchas canciones de lo-fi hip hop y chill hop que es un tipo de música que a mí me gusta mucho porque es muy relajante y ayuda a estudiar o a programar entonces yo les agradezco mucho si buscan ese videito y lo dejan por allá de fondo mientras estén haciendo otras cosas porque eso me ayuda a aumentar las horas de reproducción del canal entonces sería una forma muy sencilla de poder apoyarme otra forma de apoyarme es que consigan este precioso kit de arduino que ya saben que encuentran abajo el link en la descripción y no siendo más síganme en mis redes sociales en tiktok arroba joan perez e en instagram arroba joan perez e mi nombre es joan perez e y nos vemos en la próxima clase chao chau